Hola chicos, aquí estamos con mi primo Luca Hola Y vamos a jugar un partido en la final de la Champions Chicos, y empieza ya Vamos Sí, está bastante bien Vamos a sacar Vale, que yo Aquí chicos, la tenemos La tiene Mope, vamos, vamos Vamos, corre Mope Vamos Ah, casi Vamos, el córnel Vale, sí, aquí va, aquí va Vale, vamos Guau, que parada Vamos Muy bien, centro, vamos Ah, que buena Vamos, la tenemos La tenemos La tenemos Vamos Vamos chicos Buena, que buena Bueno A ver, aquí la tenemos Vamos Venga Ah, que bueno Ah, que bueno Que bueno Ah, que parada Vamos, vamos A ver si la conseguimos Y si conseguimos Meter dos goles En En Trece minutos Aquí la tenemos Aquí la tenemos Chicos La tenemos Si fulminamos Ah La tenemos Ah Aquí chicos Muy buena la robada Que ha hecho Sergio Ramos Pero buen pase De Mope A Messi Pero Messi Pero Messi Muy mala Y le pusieron Amarilla Este Vamos buena No Vamos a ver si Hacemos una buena Una buena Contra Vamos chicos Apoyar Aquí estamos Haciendo una buena Contra Buena Contra Uy Que bueno Fuera de juego Aquí chicos Estamos haciendo Una buena Contra Corriendo También Como Corre Capitán Marquinhos Ay como Corre Ay como Corre Que no te Pillan Ay que no Te pillan Ah Que mal Ah buena Que bueno Pero muy cara Messi Ah que mal Que bueno Empieza la jugada Vamos A ver si metemos Otro El segundo A ver si nos Meten Ah que parada Vale Vamos Ah Venga Vamos Vamos A la contra Aquí muy buen Ah Para el juego Aquí ha terminado La primera parte Y ya empieza La segunda parte Vamos Muy buena Ay como Ay como Como corre Mbappé Que no le pillan Que no le pillan Con ese 97 de ritmo Ah Pero muy buena La tenemos La tenemos Esta jugada Es de Dios Ah Aquí por adun Y aquí volvemos A empezar otra Otra Cuenta de jugadas Hacemos Ah Aquí buen centro Vamos Ah Que buena Una buena contra Se la pasa Messi Messi Y el golazo Y el golazo Que golazo Mirad Que golazo Que golazo Por favor Dios mío Que me maten Porque esta Hall Ha sido El mejor La verdad Que Messi No podía haber fallado Así que Bueno Ya empezamos Ay que buena Ay que buena Ay que buena Ay mape La verdad Que nos veníamos A la contra Ah Una buena contra Vamos a ver Que hacen Aquí la verdad Que nos hicieron Una faltorra Y la pusieron Roja Pero es que Mirad Mirad Que falta Mirad En serio No se si la habéis visto bien Pero es que Esta falta Fue la peor La verdad Que mirad Es que La entrada Esta Fue leve Le han puesto Roja Porque lo era Además Siga en contra Es una Super Faltorra Así que Bueno Tío que hace Que se tira solo Bueno Saque de banda Qué bueno Qué bueno Ah Iniciendo Pero aquí Lo recuperamos Vamos Ah Muy mal Bueno chicos Esta era una buena Contra Y aquí Se la quitó A Neymar Aquí la verdad Que era muy buena Jugada Pero Neymar La acabó mejor Con este Golazo Que vais a ver La contra Aquí estaba En la contra Lo hacía muy bien Una buena pared Y entonces La tenía Neymar La tenía En el punto área Uy Se la paga Ruli Aquí la teníamos Aquí la tenía El equipo El equipo PSG El equipo Del estadio Los príncipes Se la paga Ruli Bueno Parece que ya está El córner Ya está El córner Hecho Solo hace falta Rematarlo La tiene Sergio Ramos La tiene que pasar Un mal pase La recupera A Messi Se la pasa Mbappé Mbappé no está Fuera de juego Mbappé Ay que parado Esta era una buena Contra Aquí se la quitó Aquí era una buena Contra Aquí era una buena Contra Ay muy mal Pase de Neymar Pero la recuperó Mbappé Ay la pita Falta Y aquí a ver Si en la contra Conseguimos algo Y aquí se termina Aquí está la copa Aquí está el último día Aquí está La sangre dejada Aquí está Todo Mbappé ahí Tranquilo Campeón 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 Ya está todo preparado Para que reciban el torneo Ahí está el equipo Campeón de la Campeón Empieza a aparecer El confeti La gaba se pone en pie La alegría González Es por todo lo alto La orejona aparece en escena El capitán va a subirla al cielo del estadio Es el cielo del fútbol mundial Ser campeón ¡Champión! ¡Ahí está! Son campeones de la Champions Son campeones de Europa La alegría se desborda En el césped La alegría se desborda en la grada Campeones se lo merecen ¡Buena Kits! Nuestro vídeo con Lucas Como siempre Y con Gael Y a mí